Hola, soy José María. Yo soy Joan, su compañero. ¿Cómo estáis? Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico. Una producción de RadioTubeLive.com para todos vosotros. Igual que estos trailers que esta semana estrena el mercado cinematográfico. Aquí los tenéis. Tenemos más del 25% de la deuda agraria de Perú. Es impresionante. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Que Union Global no continuaría adquiriendo bonos? Como ministro de Finanzas, cometería un grave error si no tiene a punto lo que nos debe el miércoles a última hora. Clínicas y hospitales. Vamos a empezar. La deuda, duración 99 minutos, de los Estados Unidos. El director es Barney Elliott, la música de Jesús Díaz y el guión del mismo Elliott. La fotografía de Bjorn Steyl Bradberg. El reparto es Tiefendorf, Alberto Amán, Carlos Bardem y David Strattain. Es un thriller de historias cruzadas, una coproducción de Estados Unidos, España y Perú, en la que cuenta la historia de tres personas de tres clases sociales diferentes que se ven obligadas a comprometerse para conseguir lo que quieren en la vida. En el Festival de Málaga año 2015, mejor guión y mejor actriz de reparto para Nidia Bermejo. Y os voy a leer la crítica de Beatriz Martínez de Fotogramas. La película alcanza unos niveles de corrección más que notables. Todo está en su sitio, todo está bien, aunque se echa un poquito más de fuerza y más valentía. Tu clase está revolucionada. Hay que tramitar urgentemente tres expedientes disciplinarios. Paso de sus reglas. He dicho que basta. Cine francés, la profesora de historia, la de Zaguetier, que es el actino original, 2014. Cine francés, siempre mucho más preocupado por los conflictos sociales y humanos que no por la cacharrería. El director es Marie Castile Mentionchard, el guión de la misma. Sí, yo la llamo la cacharrería americana. Fotografía de Miriam Vinocourt y el reparto con la gran Aureliana Ascarguit, Ameth Dramé y Geneviève Niche. Me encanta cuando da estos pequeños puyazos nuestro amigo Joan. Bueno, es una simple opinión, ¿eh? Bueno, es un drama adolescente en el cual Anne Guéguen, que es una profesora de historia de un instituto en Francia, pues un poco para darles a los niños un poco de ganas, son adolescentes, un poco de ganas de estudiar energía y creatividad, los apunto a un concurso nacional sobre qué significaba ser adolescente en un campo de concentración nazi. Bueno, ya estamos. El apuntarlos en esta actividad hace que, y con la motivación de la profesora, que a medida que el plazo se acerca para llegar al concurso, los jóvenes comiencen a abrirse a los demás y a creer en sí mismos. Ya le vale, ¿eh? Una experiencia durilla este método de aprendizaje, perdón. Bueno, es una manera de hacer que los niños... Esta se llama la profesora de historia. Yo me acuerdo en los años 80 a la profesora de ciencias naturales. Una película italiana con el Caimito, el famoso exactor... Sí, que se llamaba... No, no, se llamaba La profesora lo enseña todo. La profesora lo enseña todo. Sí, sí, sí. Bueno, decir que la profesora... Vamos a ponernos en serio, la profesora de historia, premio CESA, nominada, mejor actor de evaluación, Ahmed Dreyman. No sé qué vais a hacer con la cena. Voy a comprar un pastel. ¿Se lo vais a cenar un pastel? Vamos a cenar macarrones. Tenemos restos, los pondremos encima del pastel. Será una cena alucinante. De Francia viajamos a Canadá, cautivos, del año pasado, 113 minutos, director Atome Goyan. El guión es de Atome Goyan y David Frazer. La música de Michael Dana. La fotografía de Paul Sarosi. El reparto, muy norteamericano, Ryan Reynolds. Scott Speedman, Miri Elenos, Rosario Dawson y Bruce Greenwood. Es un thriller de intriga y la sinopsis es... Ocho años después de la desaparición de Cassandra, algunos indicios perturbadores parecen indicar que aún está viva. La policía, sus padres y la propia Cassandra intentan esclarecer el misterio de su desaparición. Bueno, se trata de una obra del señor, Anton Egoian, que hay críticas de muy buenas, pero la mayoría son bastante malas. Y os voy a leer una. La de Elizabeth Weissman de New York Daily News. Seguramente un realizador nominado a lóscar como Anton Egoian puede hacer lo mejor que este thriller desagradable y poco convincente. En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos. Un hombre con un solo instinto. Este es Joan, ¿no? ¿Y cuál es el instinto único de Joan? Bueno, espera que les presente la película. Esta voz es para Mad Max, The Fury Road. Cacharrería. 2015, 120 minutos. Este caso es australiana. Cuidado, el director George Miller, autor de grandes películas. Bueno, es una secuela futurista y es la cuarta entrega de la saga post-apocalíptica que resucita la trilogía que a principios de los 80 protagonizó Mel Gibson. Que eran unas muy buenas películas. Sí, pero ya... Solamente para acabar de decir que se ha presentado esta película en el Festival de Guns. Charlize Theron con el pelo corto. Para velar por tu hija, Lucy. Y por su padre, David. Por cierto, he llamado a David. ¿A David? Como no le llamabas, le he llamado. ¿Te pones un vestido? No te gusta. Sí, pero hacía mucho tiempo. Salimos y me alegro. Volvemos a Francia con la última película del gran director François Hausson. Es una nueva amiga. La música de Philippe Rombi y la fotografía de Pascal Martí. El reparto, Romain Duguay, Asnés de Mustier y Rafael Persona. Es un drama sobre transexualidad y cuenta la historia de dos mujeres amigas de la infancia que las dos se casan y una de ellas tiene un bebé. Al poco tiempo, la madre enferma gravemente y le hace prometer a su amiga que cuidará del bebé y de su marido. Después de su muerte, la amiga decide ir a visitar al padre y al bebé. Pero le sorprende una tremenda sorpresa. Juan, ¿cuándo te veremos transvestido? ¿Por qué siempre os excitáis conmigo? ¿Por qué das el perfil? Estáis malos, estáis enfermos. Bueno, en los premios César, dos nominaciones, mejor actor para el país y vestuario. Y también estuvo en el Festival de San Sebastián en la sección oficial de largometrajes. Pues claro. Yo os voy a leer la crítica de Dain Fainaru de Skindidaitl. Ozon lo lleva todo con su aplomo habitual. En sus manos, todos estos personajes parecen prácticamente normales. Y si hay un toque de sarcasmo, es un aspecto que nadie se quejará. Eso me haría una semana más, pues cinco, me parece que son, sí, cinco películas, pero estábamos comentando fuera de micrófono que no. Regulares. Regulares, no tenemos ninguna gran producción como la que comentaremos más tarde. Tenemos una película muy comercial, que es la de Mac Max. La de Mac Max y Cacharrería, que es la cuarta entrega que hay de la saga de los 80. A la gran actriz de Rianne Asperit y la película de la profesora de historia francesa. Esta puede estar bien. Esta puede estar bien. En el cine francés y europeo siempre preocupado. Sí, además, carga social y está bien. Además, por la carga social y los conflictos puramente humanos, que no por los efectos digitales. ¿Qué más, miro la chuleta? Tenemos una coproducción española peruana de Estados Unidos. Sí. La duda. La duda. La deuda. La deuda. Bien. Nada muy destacable, pero siempre... Cautivo, profesor de historia. Bueno, títulos que en principio no tienen más explicaciones. Una semana un poquito floja, pero bien, aquí están. ¿Qué es lo que hay? Y es lo exacto. Es lo que hay. Es lo que hay. Es coged lo que más os apetece. También, hablando de es lo que hay, vamos a ver la película de esta semana. A ver. Que es un homenaje a los 70 años. Esto ya es cine. Esto ya vamos a hablar de cine. Esto ya es cine en mayúsculas. Gran homenaje. Vamos a hablar de la lista de Schindler. Usted llevaba la contabilidad de una fábrica de la calle Lipova. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Trabajos de campaña. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Que hacían las cosas mejor le irá. Las firmas necesarias las puedo conseguir. Eso es fácil. Encontrar el dinero para comprar la compañía ya es otra cosa. Usted no tiene dinero. No es edineral. ¿Conoce usted a alguien? Judíos. Sí. Inversores. Usted debe de tener contacto con los empresarios judíos. ¿Qué empresarios? Los judíos ya no pueden tener empresas. Por eso está esa incautación. No sería de ellos. Sería mía. Y yo les pagaría en especie. En pucheros. ¿En pucheros? En cosas que puedan usar. Cosas que puedan sentir en las manos. Cambiar en el mercado negro. Hacer lo que quieran. Sería bueno para todos. ¿Y si quiere usted podría dirigir la compañía? A ver si lo entiendo. Ellos pondrían el dinero. Yo todo el trabajo. Disculpe la pregunta. ¿Pero qué haría usted? Me encargaría de dar a conocer la compañía. De que tuviera cierto estilo. Eso se me da bien. No el trabajo. El trabajo no. La presentación. Bien. Creo que José María estarás de acuerdo. Que para hacer un homenaje a los 70 años del fin de la contienda mundial. Que cuidado. Costó 50 millones de muertos. Solo en la Unión Soviética murieron 25 millones de personas. Se dice muy rápido. A mi entender. La mejor película de la década de los 90. Y quizá el homenaje más sentido. Más emocionante. Más directo a todo el holocausto. A lo que fue el gran capítulo. La gran tragedia de esta guerra. Evidentemente lo es la guerra propia. Pero la Shoah. El holocausto hebreo. A través de la lista de Schindler de Spielberg. Es un homenaje inmenso. Sí, sí. No, no. Es una película en mayúscula. Tiene algo que no te hubiera gustado a mí. No, no te lo puedo decir. Es que es una película que todo está bien. Son 200 minutos. 200 minutos de un peliculón en blanco y negro. Te pasa con una continuidad que verdaderamente no te hace. O sea, al contrario. Quieres más. Quieres más. Sufriendo. Se te encoge el corazón durante 200 minutos. Pero tienes que saber que aquello fue verdadero. Fue así. Y a través de una historia inmensa vas viendo. Pues sobre todo. Y es positivo el cambio de una persona. De un ser humano. Que se va dando cuenta de todo el mal que puede en principio ahorrar. Pero esto nos cuesta una serie de imágenes y una serie de trozos de película realmente. Importantes. Fuertes. Con gran carga. Porque verdaderamente hay escenas que te tocan. O sea, sabes tocado de la película. Y a mí principalmente nada directamente pasa. Lo hemos comentado. La música ayuda mucho a que se te encoja todo. Y John Williams y el violín de Jack Perlman llora. Llora absolutamente la tragedia de esta gente. Y con el tema musical básico y principal. Yo tengo la... Me acuerdo que compré el libro. Compré la banda sonora. Lo compré todo. Pero la música de... Si estás triste no te pongas la música de John Williams. De la época te suicida seguro. Porque te puede dar algo. Pero metido en la película. Ya en lo que es el devenir de la película. Yo creo que John Williams se encerró en una habitación. Y le salió redondo. No, es perfecta. Hay que decir que la película, aunque es un peliculón y no hay que perdérsela, es una película muy fuerte. Con lo cual, si son muy sensibles o según qué escenas, yo no la recomendaría para niños. Es lo que le comentaba a mi pareja. Nunca la ha querido ver. El sufrir de los niños. Gran escena de cuando en un convoy se los llevan teniendo las madres todas ahí hacinadas al lado. A ver, fue el holocausto y no se puede. Yo personalmente nunca me ha gustado la banalización. No ya del mal, como dijo Jan Arendt. Sino el banalizar, el hacer una comedia de este tema. Nunca me ha gustado la película La vida es bella. Nunca. Nunca porque es una película que es comedia sobre un hecho que para mí lo he estudiado. Me ha gustado, me ha gustado, lo he leído y nunca creo que se tiene que banalizar. El italiano, como se llama, que ganó los carizos. Benigni. Sí, Roberto Benigni escogió la comedia. Yo creo que no dio conmigo. No dio conmigo. No, para ese tema tengo que reconocer que no es algo. Fue al cabo de cuatro años o cinco solo de la película. La película la semana pasada la hicieron. Sí, la dieron. La dieron. A mí es una película que no me gusta verla. No sé cómo debe ser, siempre me ha gustado repetir la de Stein Schiller cuando me he puesto y nunca me ha gustado repetir La visión de La vida es bella. No, la vi una vez y se acabó. No, además la dieron y cambié de canal porque no. Nos estamos enamorando pero pues tenemos tiempo hoy. Sí, hoy tenemos un poco más de tiempo. ¿Qué más de esta película que te impactará? No sé, hay muchas cosas. Toda la película en sí es impactante. La imagen es un encadenado. Pero es un encadenado de sensibilidad. La vela que ella perdiendo el color a blanco y negro. Está estudiado todo, pero todo con tomaría muy sensible. Primeros planos. Por ejemplo, están muy pensados. Aquel primer plano del niño muerto de terror que le parte lo que es la visión del rostro en un negro absoluto y se ve al niño temblando ante la invasión de los alemanes en su casa con medio rostro. Es una proeza de lo que es tener una fotografía bien dirigida. Kaminsky empezó, creo, con esta película a colaborar con Spielberg y ya no lo dejó nunca. Y para Spielberg, para la carrera de Spielberg, hay un antes y un después en esta película. Totalmente de acuerdo. Antes fue denostado por la Academia y a partir de aquí... Después de eso se sacaron el sombrero. Se sacaron el sombrero, le dieron 7 o 8 Oscars, pero sobre todo el premio a él, a su trabajo y a reconocer que el rey Midas, que se le llamó antes porque lo convertía todo en oro, dejó la comercialización aparte y dijo voy a hacer una película humana y yo le clavó. Y a partir de aquí creo que la Academia se rindió y rindió homenaje a todo el trabajo. Esto es el acuerdo. Bueno, vamos a dejarlo porque estaríamos hablando de la película hasta mañana y tampoco se debe alargar uno tanto. La semana que viene volveremos con muchas más cosas. Joan parece que ha tenido un problema técnico, pero es un problema técnico que seguro que arreglaremos en la edición de... Voy a improvisar, perdonad, voy a improvisar, pero se me había caído el micrófono. Disculpad. Porque no quiero acabar de despedir esta gran película. La lista de Schindler de Steven Spielberg del año 1993 como homenaje al fin de la Segunda Guerra Mundial. José María, gracias. La semana que viene me parece que vamos a... La semana que viene, sí. No nos pondremos tan tristes. No, no, porque es un programa especial. Es un programa muy especial. Vamos a intentar que sea especial. La semana que viene volvemos con más películas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. 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 Esto está, amigos. Gracias. 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 Gracias.